Diputados locales y consejeros electorales de Guerrero se reunieron para evaluar la viabilidad de que por primera vez en la entidad se puede realizar elecciones por usos y costumbres de autoridades municipales. Durante la reunión se presentaron los resultados de la evaluación técnica y jurídica que ha realizado el Instituto Electoral del Estado de Guerrero en cumplimiento de la resolución emitida el pasado 13 de marzo del presente año por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.